Vamos a hablar de Pamplona porque en la ciudad Mitrada se ingeniaron una nueva forma de utilizar el lavamanos para hacer el correcto lavado de las manos como lo indican las autoridades, pero esta vez de una forma muy ingeniosa para evitar que esas manos que se están limpiando sean las mismas que toquen las llaves y las abran y las cierran. El sistema de higienización se activa con un pedal y busca evitar tocar la válvula con las manos. Fue diseñado por un pamplonés egresado del Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pamplona. El mecanismo que se implementó fue debido a la necesidad de que el usuario no se volviera a contagiar de nuevo, porque al tocar la válvula o la llave, él deja, deposita ahí ciertos virus y parte de bacterias y todo lo que ha tenido en el trayecto del día. Se ubicó en la entrada del Hospital San Juan de Dios para proteger del contagio por el COVID-19 al personal asistencial y operativo. Funcionó y ha sido aceptado por las personas. Y este virus es un virus que es hiper contagioso. Entonces la necesidad de tener las manos higienizadas es básica para poder prevenir el contagio. Es un método que es muy sencillo, muy fácil de usar, fácil de mantenimiento y es muy económico. Se consiguen sus elementos en cualquier ferretería. El sistema ha tenido aceptación y se implementará en otras regiones del país.